suceder después de los 40, la pérdida de fuerza. Hay que desarrollar masa muscular. Mira, fíjate que yo no pude abrir la puerta al teatro y no pude abrirte el termo. Son dos señales. Oye, pero me encanta que tampoco haya tenido fuerza para abrir la puerta al teatro, porque yo dije, esta puerta está con llave. Me pasó lo mismo. Yo abandoné, yo lo intenté y abandoné porque era como esto, no se puede abrir. Y venía una persona de atrás, el empujo y abrió. Y abrió. Yo, en cambio, puse el pie en la pared, me agarré con las dos manos y tiré patas con toda mi fuerza y ahí caché que sí se podía, que sí se podía abrir. No, pasita, hay que ir a hacer pesas. Sí, hay que ir a hacer pesas. Esto no puede seguir. Rápidamente, en este día intenso, pero bien, aquí estamos, en nuestro cuento corto para compartir nuestros pensamientos. Hoy tenemos nuestros pensamientos, nuestra mirada de las cosas. A ti que vienes volviendo de la pega, esperamos que tu día haya estado bueno, que no te hayas quedado con un termo lleno de comida que no pudiste abrir y estás con hambre. Ahora, en este minuto estoy a punto de pedir ayuda por aquí a ver si un macho alfa me abre la... Pensé que ibas a decir de pedir, una ve palta. Rápido. No, tengo mi sopita, mi sopita cundidora. Hoy en día tenemos un tema bien interesante para que participen en nuestras redes por YouTube, por Instagram de Radio La Clave y por los Instagram personales de nosotras dos. El de Jenny es... Jenny Cavallo, oficial. Y mi Instagram es arroba pazbascuactriz. Ahí dejamos la preguntita de hoy que es... ¿Eres consumista? ¿Qué tipo de consumista eres? ¿Consumista consciente? ¿Consumista inconsciente? ¿Qué cosas son las que... ¡Ay, Dios mío! Te hacen salivar y entras a esa tienda y dices ¡Ay, necesito esa cartera que realmente no la necesitas! ¿O necesito esa cremita que realmente... ¿Compras y escondes tus compras? ¡Oh! ¡Exactamente! ¿Compras y rompes la boleta rápidamente para no acordarte? ¿Compras y sientes culpa? ¡Ay! O compras, dices, porque yo lo valgo y porque yo lo merezco. ¿Te compensas con las compras? ¿Para eso trabajo, dices? ¡Claro! O dices, Dios mío, esto es muy malo lo que estoy haciendo. O dices, la plata es para gastar. O la vida hay una sola, después de esta vida no hay otra. Todas esas cosas que uno dice cuando necesita consolarse. Solo se vive una vez. Claro, o eres de las personas que tiene siete pares de lentes, que tiene varios pares de zapatillas. Bueno, ahí de todo eso vamos a hablar. O eres de las personas que debería comprarse y no se compra. Y no se compra. Ese calzón con hoyito, ese sostén gualala. Es como gente que no se compra nunca nada y hay que decirle, oye, ya tienes que botar eso, tú puedes comprarte otro, hazlo. Y papá. ¿Tu papá? Y papá, de repente, un chaleco como lleno de mota. Yo le digo, papá, pero ese chaleco... Y no, no, no lo bota. Es que los productos están muy malos. Antes, por mucho tiempo, tú decías, esto está muy viejo, tiene mota. Ahora, uno se lo pone tres veces y le sale mota. O sea, ¿qué tres veces, Jenny? Ah, pero eso también es un subtema de lo que vamos a hablar, que los productos ahora son desechables. De mala calidad. Son de muy mala calidad. Oye, mi abuela le conservaba tan bien todos sus chalecos. Y yo decía, pero Ita, ¿cómo es ese chaleco? Lo tenía hace mucho tiempo. Y yo decía, es que no los lavo. Y además eran de buena calidad. Eran de buena calidad. Y ella no era de hondita, sino tenía que lavarlos, pero bueno. En fin, de todo eso y mucho más, vamos a hablar en nuestro cuento corto con Bersa Larga. Pero primero, nos vamos a enchufar. Enchúfate. No llegues a casa sin saber las noticias del día. Escuchas cuento corto. Cuento corto. Vamos con las noticias. Vamos con las noticias, para que llegue un poquito informado, uno de ahí dando jugo, llega a la casa sin cachar nada. Aquí nos ponemos al día. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió reconocer las actas electorales en poder de la oposición venezolana y que Nicolás Maduro reconozca de una buena vez la derrota y deje paso al, comillas, retorno a la democracia a su país. A su vez indicó que el resultado quedó a disposición de la manipulación más aberrante. En un comunicado dijo, el Consejo Nacional Electoral aún no ha podido presentar las actas por las que habría ganado, lo cual a esta altura sería risible y patético si no fuera trágico. Es trágico, Dios mío. Es tan evidente que hay chanchullos por todas partes. No resiste análisis. Sí, pero el problema es la frustración, porque no resiste análisis. A todo el mundo le queda claro que hay chanchullos, pero si ellos te dicen no, no nomás, po. Ahí figura Maduro. Ahí figura Maduro. ¿Qué hacemos? No, no, ese señor tiene que dar un vuelco. Pero parece que se están abriendo algunas posibilidades, no sé, pero se quiere ir como a otro lugar, no sé, saliendo ahí una salida por ahí media... Ay, no sé, muy complejo. Un abrazo gigante al pueblo enezolano que lo está pasando realmente mal. Ha sido muy difícil, muy duro, así que ojalá que esto se arregle de buena manera. La Jenny me hace un gestito porque yo soy buena para pegarla a la mesa. Para golpear, que ya nos han dicho que no hay que golpear la mesa porque se escucha... Y yo soy buena para golpear la mesa. Bueno, de repente decimos aquí se golpea la mesa. Y aquí esta señora golpea la mesa. Oye, este martes el presidente Gabriel Boric habló nuevamente sobre las polémicas que involucran la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la comuna de Santiago. El presidente destacó que no hay una solución perfecta y que estaría disponible en evaluar decisiones en la medida en que sea sustentable el argumento. Recordemos que la alcaldesa Hassler acudió ayer al Ministerio de Justicia junto al alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo y a vecinos de ambas comunas para entregar una solicitud de reconsiderar la ubicación de la nueva cárcel de alta seguridad. Tú sabes que detrás de cada noticia hay un montón de tejido. Exactamente. Unas cosas asombrosas que uno ni se imagina, pero ¿qué pasa? Hoy escuché hablar al alcalde Carter y decía, Ah, ¿acaso esto es una maniobra? Una, y comillas, cachetadas de payaso. ¿Qué es una cachetada de payaso? Cachate este tejido. Cachetada de payaso es como un truco. Ah, ¿ya? Pero este era el tejido que él decía. Bueno, quieren apoyar a Hassler, que estaba un poco cuestionada últimamente. Entonces, se supone que están haciendo todo esto para que finalmente Hassler gane este gallito con el gobierno y digan, ya bueno, no vamos a construir la cárcel en Santiago, ¿ok? Entonces, Hassler se empodera, porque queda como una figura que reclamó, reclamó y consiguió. Uy, o sea, que todo era como un montaje. Pero yo no me lo hubieran imaginado. Eso es lo que decía Carter, no sé, puede ser, en política se ha visto de todo. No sé si en este caso, pero no es raro que haya ese tipo de cálculos detrás. ¡Qué fuerte sería! Macarena Pérez, representante del Team Chile en el ciclismo BMX Freestyle de los Juegos Olímpicos, brilló esta jornada. Y es que la Nacional tuvo dos pasas brillantes. ¿Pasas? Es un concepto técnico. ¿Dos pasas brillantes? Mira, yo esto lo leí varias veces, no es que uno lea cosas que no tiene idea, pero dice pasas. Entonces, yo no sé si yo no entiendo el ciclismo y esto es un código, o está mal escrito, o se llevó dos pasas. Ayuda, ayuda, David, David. Las pasas hacen bien para la memoria. Ya dice que tuvo dos de esas cosas brillantes para instalarse entre las nueve atletas que irán por las medallas. La dejaron los registros con un promedio de 84.24 en la séptima ubicación de la tabla general clasificatoria. En resumen, abrazos para Macarena que se está esforzando y lo está logrando. ¡Ay, sí! ¡Qué esfuerzo! ¡Cano Pasa! Es que las pasas son una cosa muy buena, Popacita, para la memoria, nutritiva. ¡Qué bueno que le dan pasas! Oye, durante la jornada de este martes, el Centro de Estudios Públicos emitió un nuevo estudio que reveló la evaluación de los personajes políticos, dejando en primer lugar a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, con una evaluación muy positiva, del 47%, seguida por la expresidenta Michelle Bachelet, ¿no? ¡Otra vez! Dos mujeres con el 45% y en tercer lugar el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovic, con un 40%. Dentro de los políticos con mayor negatividad se encuentran la diputada Carol Cariola, el senador Javier Macaya y luego Lautaro Carmona y la sigue la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo. ¿Qué le pasó a Camila que antes estaba siempre muy arriba y después muy abajo habrá dado una declaración, una actitud? Porque tú sabes que estas encuestas son muy sensibles. Bueno, eso es muy interesante. Como la gente de pronto está arriba, después está abajo y luego vuelve a estar arriba y luego abajo y así es la vida. El balancín. El balancín. Entonces no hay que, uno no se le tiene que arrancar a los humos para arriba cuando está arriba ni hundirse cuando está abajo. Eso en todo orden de cosas. En todo orden de cosas, ¿cierto? Y además que el ser humano es tan sensible. De pronto tú has hecho un gran trabajo, pero tuviste una frase, una palabra. Y todo se da vuelta. Y todo se derrumbó. Sí. Y después tuviste una buena y todo para arriba. Exactamente. Y por eso es importante tener una cosa acá adentro. Ah, que no David no dice qué. Pero tampoco está seguro, pues. Lo del ciclismo, pues. Lo del ciclismo. Dice que eran unas preseas, no eran unas pasas. Nuestros auditorios no tienen que seguir el ritmo porque nosotros hablamos tres cosas al mismo tiempo y me imagino que la gente va siguiendo. Bueno, estamos hablando del ciclismo en la noticia que dijimos. Dice preseas. En vez de pasas. Hay un reggaeton. Presea, mami, presea. Poncea. Es perrea, mami, perrea. ¿Es perrea? Es perrea. Perrea, mami. No, yo toda la vida he cantado presea. No me dejan mover las cosas. Perrea, mami, perrea. No. Ya. Bueno. ¿Estamos o seguimos? Estamos. Yo creo que ya nos enchufamos más o menos, ¿cierto? Vamos a ver un panorama, sí. ¿Sí? Nos enchufamos. Especial para un día largo. Escuchas Cuento Corto. Aquí estamos, Cuento Corto. En Radio La Clave, de seis a siete de la tarde, con Jenny Cavallo, Pafas Cuñán y Loreto Aravena. Loreto Aravena que hoy día no es que esté callaíta, callaíta, sino que no vino. No vino, no pudo venir hoy día. Pero aquí está. Mañana va a estar. Mañana va a estar. De pronto uno va a tener problemas porque uno como madre, como profesional, a veces tiene situaciones en la vida. Pero por eso somos tres y vamos a ir organizando el módulo. Exactamente, por eso somos tres y no. Idealmente vamos a estar siempre a las tres, pero eventualmente. ¿Qué pasaría si un día, por ejemplo, no sé, a una le agarro un taco, la otra tiene un problema y me quedo yo solita? ¿Solita? Tendrás que hacer el programa, sí. Sí, por eso voy a pensar para un programa solita. Lindo te va a salir. Sí, voy a leer poesías. Creo que podemos, podemos. Voy a contar un cuento. Sí, voy a preparar un algo por si eso. Yo voy a meditar al aire. ¿Será entretenido? Oye, recuerden que pueden opinar acerca de nuestro tema de hoy de ¿eres consumista? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? A través de arroba radio y la clave. Y también estamos en YouTube, en vivo e indirecto, en imagen también. Ahí pueden ir dejando sus comentarios. En serio, estamos además dando una retribución hoy a las personas que comentan con pasión. Sí, un regalito. Y hoy vamos a regalar una entrada doble para ir al reestreno de nuestra obra SOS Mamis este jueves 1 de agosto. Va a haber cóctel, va a haber conversación, además de la obra que está buenísima. Así es que solamente tienes que comentar con entusiasmo, con pasión, acercada de nuestro tema de hoy y te puedes ganar esa entrada doble. ¿Cómo uno se va a dar cuenta si es con pasión y con entusiasmo por el nivel de profundidad, de diversión, de, no sé, estruendo que causa en tu comentario? Sorprendámonos. Eso, sorpréndenos en nuestras redes. Bueno, Jenny, ¿tú eres consumista? Mira, soy muy poco consumista. Ahora, hay que definir ya qué es consumista, es comprar cosas que no son necesarias. Cuando tú compras por opción, luego hay un rango, o sea, desde considerarse consumista hasta la compra patológica, compulsiva. Y ahí hay un montón de grados, pero en general yo no me considero consumista. Soy más bien como tu papá, que tiendo a tener la cuestión 20 años hasta que alguien me dice, amiga, eso ya no da para más. O en general yo compro cuando necesito. Si se me rompe, me compro. Si está feo, lo cambio. Pero si la cosa está buena, a mí no me aburre. Porque, ¿sabes qué? A mí me pasa que a mí me calma cuando tengo las cosas. Es como, parca clean, tengo zapato clean, tengo ya. No tengo que pensar en eso. ¿No te aburre como llevar como, no sé, siete inviernos con la misma parca verde? En general no, porque no me doy cuenta. Tal vez es un problema. Como no estoy centrada tanto en eso, estoy pensando en otras cosas como que no me doy cuenta. Y por eso no me doy cuenta que ya llevo siete inviernos. De repente digo, llevo siete inviernos con la misma parca cuando veo las fotos. Pero en general no me doy cuenta. Claro, porque además hoy día uno se fotografía mucho. Claro, y cuando están los siete inviernos en siete lugares distintos con la misma parca, uno dice, uy, que la tengo hace tiempo, que me salió buena, digo yo. Oye, ¿sabes qué? Nosotros nos hicimos una foto, nos hacemos una foto con unos amigos que vienen a quedarse con nosotros siempre en diciembre. Pasar navidad se vienen a quedar con nosotros, vienen de España. Y siempre nos hacemos una foto en la misma silla. ¿Y sabés qué? Que comparamos la foto del año anterior y de este y estábamos con la misma ropa. ¿Todos? Todos. ¿Tu familia o los amigos también? Los amigos también. Que compatibles. ¿Qué es cierto? Que gente tan, no sé, tan austera. No, y además para el año nuevo uno saca lo mejorcito. No, pero no era la foto del año nuevo, era un día común y corriente, pero estábamos con la misma picha. Qué gracioso. Sí, fue bonito. Se sincronizaron. Sí, pero ya como que no sabemos qué año era cuál, porque uno los cachaba como por la ropita, la picha nueva. Yo tampoco soy de comprar tanto. No, ¿cómo es tu situación? Mi situación, soy mala para ir a comprar y tampoco he agarrado el vicio de comprar por internet. ¿Tú compras por internet? Compro poco, porque por ejemplo me gusta tocar. Si es ropa me gusta tocar la tela y me gusta ver bien el color, porque en general cuando tú compras por internet no puedes tocar la tela, entonces no sabes cómo es y los colores siempre no son exactos. Y además, ¿cómo sabés cómo te queda la picha? Y la caída, no, porque la S no es siempre la misma S, la M no es siempre la misma M, depende de la marca. Entonces hay unas M gigantes, hay unas chicas, después hay que cambiar lo que me ha pasado varias veces. Entonces, si puedo, prefiero ir. Ahora te doy cuenta cómo ha cambiado, porque nosotros vivimos muchos años en la casa de mis abuelos cuando éramos chicos y todas las piezas tenían unos clóset enano, pero ha sido un clóset chiquitito que cabía, o sea, la ropa que uno tenía en ese entonces. El clóset de mi abuela era chiquitito, el de mi abuelo, el de mis papás, que lo compartían, el de nosotros. Y ahora la gente tiene walk-in closet. No toda la gente. Bueno, pero hay gente que tiene walk-in closet o que sueña con tener un walk-in closet. Y hay gente que tiene bodega y que lleva toda la ropa de invierno y se queda con la de verano, después cambia la de verano. Yo tengo clóset chico, ponte tú, y tengo problemas matrimoniales por eso, porque como una trabaja con cosas de ropa, yo tiendo a ocupar más espacio. Entonces la gente de mi familia me reclama. Pero bueno, esas son las situaciones de los distintos formatos. Mi sueño sería tener un walk-in closet. Mi ropa está repartida en el closet de mi hija, de mi hijo, de mi marido. Eso es lo que te digo. Sí. Y bueno, yo acaparo más que ellos. Oye, el tema del consumo tiene varias perspectivas. Por ejemplo, desde el marketing es uno, desde la psicología es otro. Desde el marketing hay gente que se dedica a estudiar los comportamientos de compra. Entonces empiezan a identificar qué es lo que hace que esa persona quiera comprar cierto producto y empiezan a diseñar las publicidades en relación a eso. Por ejemplo, no sé, un producto para la limpieza, empezaron a identificar que a la gente le importa mucho la seguridad. La salud y por eso compra mucho. Entonces empezaron a poner en la publicidad como y te salva de la salmonella y te salva del virus no sé cuánto. Entonces la gente compra más porque como era esa su preocupación y eso tiene que ver con colores, con textura y eso lo ocupa mucho la publicidad también para manipular nuestras conductas de compra. Y también, claro, hay asociado que si estoy, me siento angustiada. Ah, ya me voy a ir a comprar una cosita y me voy a aliviar. Bueno, ese es uno de los problemas. Pero uno llega con la cosita y no se alivia. No, porque lo que te está generando esa compra es secretar dopamina, que ya lo hablamos la otra vez, que lo pueden buscar nuestros amigos porque tenemos todos nuestros capítulos pasados en YouTube. La dopamina es la sustancia que te genera placer. Entonces cuando tú compras algo se genera esa sustancia porque te está dando un momento de placer y de adrenalina tener un elemento nuevo, pero eso después decae y te viene el bajón. Exactamente. Y te viene la angustia. Es placer, no es felicidad, que es distinto. No, esa es la serotonina. Entonces, claro, uno busca placer y por eso cuando tiene un vacío emocional compra, compra, come, come. Y esos segundos de la compra, pero después no, después viene la resaca. Porque es un balancín también la cosa de las sustancias cerebrales. Entonces ocupaste demasiada dopamina, después va a venir una angustia enorme. Así que ese es el drama de la gente que compra compulsivamente y que en general las adicciones tienen el mismo funcionamiento. Que tú buscas algo que te va a generar esta sensación de adrenalina, después cae y después lo haces de nuevo porque necesitas sentirte así. De nuevo. Una y otra vez. Entonces la gente compra otra vez y otra vez y otra vez. Y hay muchos casos de que las personas tienen las cosas con etiqueta y no las ocupan porque en general lo que buscan es sentirse así y no el producto mismo. Claro, como que llega a la casita con el producto, lo abre y sigue con esa misma sensación de obs. ¿Quiénes serán más consumistas, los hombres o las mujeres? No sé qué dirán los estudios porque hay estudios para todo. Pero yo creo que en general las mujeres, por lo que yo he observado. O quizás el hombre, no sé, mi marido igual es bueno para encargar cosas por internet, te diré. Como medio como lo veo como un poco adicto a los clavos. Entonces como ese mundo. Materiales de construcción. Sí, el mundo del material de construcción llega mucho pedido a mi casa. Es que él construye. Sí, pues igual. Ocupa los clavos. Sí, sí. El problema sería. No es que sea coleccionista. Claro. Como yo, que yo debo decir, yo soy coleccionista de cremas. ¿Qué quiere decir coleccionista? Porque, pucha, tengo muchos más de las que necesito. Pero en algún momento. Y trato de, entonces empecé a tratar de hacer como una especie de acto reparatorio. Entonces decir, ya no, mira, mejor yo solo puedo comprarme una crema si gasto una crema. Entonces el momento en que yo boto un envase vacío es como, algo se activa en mi interior. Porque eso significa que voy a poder adquirir otro producto. Por fin. Sí, sí. Que atrode. Es una locura. Y me pasan cosas físicas. Verdaderamente salivo, transpiro en los lugares donde hay muchas cremas y productos. Dopamina, 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 dopamina. Sí, por ejemplo el duty free, cuando uno viaja, pasar, atravesar, porque además que te hacen atravesar por ese lugar. No es como que uno se lo pueda saltar, sino que está diseñado para que pasen cosas en tu interior. Ese momento para mí es súper difícil. Y los niños lo saben. Entonces es como, mamá, mamá, no, no mires a la luz, no mires a la luz. O sea, yo intento seguir, respiro, inspiro, inhalo, exhalo, pero a veces me arranco y me compro el producto. Oye, también el tema de la compra y del consumo se puede como heredar en el sentido de que nos vamos criando como con patrones de comportamiento en la familia, en las personas que uno observa, que sigue. ¿Qué pasa? Que si la gente compra, 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 tú te formas también con la noción de que hay que comprar, comprar. O te puede pasar todo lo contrario, porque uno hereda o se revela, que son como los dos grandes comportamientos. Entonces, claro, ahí hay que observar qué es lo que pasa en tu entorno y vas a encontrar algunas respuestas acerca de ti. También se crean nuevas necesidades en los consumidores a través de la publicidad. Y eso es heavy, porque en el fondo, ¿qué necesita uno para vivir? Comida, dos pantalones, tres poleras, un par de calzones. Una barquita, calzones, calcitines, zapatillas, ya está. Pero si pensamos en todo lo que compramos son necesidades creadas a través de los medios de comunicación y la publicidad, que nosotros, bueno, también trabajamos y vivimos coexistiendo con esa realidad, pero es así. O sea, los niños empiezan a necesitar como algo imperioso lo que tienen los compañeros o lo que está de moda o lo que sale en la tele. En general, porque evidentemente uno puede educar de acuerdo a sus valores, pero en general ocurre en esos fenómenos. Es que yo nunca fui marquera y mis niños tampoco son marqueros. Cero, 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 cero. ¿Los tuyos? No sabes lo que es una marca. Ah, genial. No les he dado la posibilidad todavía. Porque yo les compro las cosas, entonces como te traje calcetines, ¡ay, qué lindo! Ya, pero por ejemplo, no sé, pues si en el colegio están de moda ir con las zapatillas no sé cuánto al colegio. No, no enganchan, no enganchan todavía. Es que no enganchan con las marcas ni las calidades, pero sí con tonteritas. Sí, pues la muñequita que todas tenían, ella quería la muñequita. O los lápices, no sé qué, increíble, quería mucho esos lápices. Me hace un poco la vida imposible porque un poquito obsesiva, mínimo rasco obsesivo. Entonces insiste, 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 insiste y yo a veces se lo he comprado. Claro, pero después a las dos semanas. Es mucho más lo que insiste que lo que lo disfruta, creo. Yo me di cuenta una vez, Ponte tú, cuando estaban de moda, ¿se acuerdan los plumas? Sí. Me cayó el carnet y me encanta, no tengo ningún problema. Y había un comercial que decía, rechaza imitaciones. Y eso como que por primera vez yo dije, ¡ay, yo realmente siempre he usado imitaciones de todo! Pero la verdad es que nunca me hizo mucha mella. No te da problema. No, y a mis niños tampoco les ha hecho mella eso, para nada. Es que el tema de la marca está asociada a dos cosas. Uno, a calidad, porque a veces pasa que la marca real es mejor que la imitación. A veces. A veces. A veces. Y lo otro, a estatus social. Porque también hay personas que quieren acceder a ciertas marcas porque sienten que cuando logran acceder a esa marca, logran acceder un poco a ese estatus también. Y se definen desde ahí. Y les da seguridad. Sí. Sí. Seguridad, entre comillas. Porque en el fondo no es una verdadera seguridad, pero es una sensación de seguridad. Mi marido, por ejemplo, se viste reguleque. Es bien bueno bandar de buzo. Ah, es que vean, dice cuando bandas y el señor queda de buzo y va de buzo a las reuniones. Es tan cómodo. Pero claro, es cómodo y yo creo que tiene mucho que ver también con que es muy seguro de sí mismo. Entonces no repara en su aspecto y en su... No se define por su aspecto. No se define por su aspecto para nada. Por su vestimental. Yo debo reconocer que siempre como que me llevo los vestuarios de las películas. Porque hay que achar que te los arreglan a tu cuerpo. Entonces yo que soy media menudita, me lo arreglo. Oye, ¿por qué? Y me puedo llevar estos pantalones y ando con las cosas. Pero fantástico. Y como si imagínate, están a tu medida y una persona que lo seleccionó. Están a mi medida y si no van a quedar ahí en esos basureros de... Ese también es un problema hoy día. Ustedes saben que Chile es uno de los pocos países que aún importa ropa usada. Son pocos países en el mundo porque, bueno, hay un tema con la producción local. Los bajos costos de producción también de cine en otros países. Y Chile aún es de los países que importa ropa usada. Y mucha de esa ropa. O sea, nosotros tenemos de los basurales más grandes que hay en el mundo de ropa. Y está en el desierto de Atacama. Pero espera, ¿importar ropa usada es bueno o malo? No, no es bueno. ¿Por qué? Porque el comercio local igual va en desmedro del comercio local. Y porque se importa mucha cantidad, mucho más de la que la gente consume. O sea, súper hábil de ropa. Porque yo estaba pensando, hay una arista que estamos reutilizando ropa de otra parte del mundo. O sea, ponte tú que el 1% de unas gigantes toneladas que llegan y el resto se va al desierto. Uy, hay unas montañas en el desierto de ropa. Si todos los que consumimos ropa en Chile consumiéramos ropa usada, perfecto, maravilloso, pero no es el caso. Sino que toda esa ropa entra como si fuera a ser comprada por los usuarios o donada, pero no es así. Bueno, en fin, aquí seguimos hablando de este gran tema y recuerden, seguimos en un ratito más. Jugar es una buena opción y ganar dinero es lo que todos queremos. En micasino.com puedes lograr estas alternativas con las mejores apuestas deportivas y el mejor casino en vivo. El mejor casino en vivo. Regístrate gratis con el código Música. Y micasino.com duplicará tu primer depósito con un tope de 150 mil pesos. Y de inmediato comienza a ganar miles de premios mientras te guían. Juega, gana y sobre todo cobra en micasino.com Descubre la magia del invierno en la red de parques urbanos de Parque Med. Reconéctate con la naturaleza en alguno de los 14 parques que tenemos para ti. Encuentra el tuyo en www.parquemed.cl Disfruta de las áreas verdes, zonas de juego o practica tu deporte favorito en una infraestructura de alto estándar. Ya lo sabes, invita a tus amigas, amigos o familia a los atractivos de cada parque. Descubre el invierno en Parque Med. Más información en nuestras redes sociales, arroba Parque Med Mimbu. Cuando el mundo va deprisa, Exit te invita a sentir. Exit es High Emotions. Porque creamos vehículos que te permiten vivir emociones con todos tus sentidos. Modelos equipados con la mejor tecnología, seguridad, diseño y potencia. Confía en los proveedores de clase mundial y la garantía más extensa del mercado para potenciar cada momento. Exit. Born for More. Visita nuestras sucursales de Exit en Piamonte. Vitacura 9951 y Mall Plaza Egaña. Piamonte. Desde 1976. Somos 48 años de pasión automotriz. Me contó un pajarito que en la vida existen muchos tipos de índices. El índice de un libro, el índice de calidad del aire y hasta el dedo índice. Pero hay índices que son de estándar mundial. SQM es el primer productor de litio en el mundo en formar parte del índice global Dow Jones Sustainability World Index que destaca a líderes globales en sostenibilidad, evaluando áreas como gobernanza, impacto ambiental y compromiso social. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Queridos pasajeros, después de un largo viaje en tren, llegamos a la ciudad de Pemunco. Esperamos que pasen una buena estadía. Los invitamos a conocer nuestro estadio, museos y los distintos lugares que trabajaron en el programa de recuperación de barrios del Minbu con el plan de emergencia habitacional. Ahora tenemos unas plazas bien bonitas, porque cuando se construyen cambios, se construyen sueños. Conoce más sobre el plan de emergencia habitacional en www.minbu.cl Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Café Amati, la cualidad de un café fresco. Todo nuestro café es importado directamente desde origen, conociendo así su trazabilidad y asegurando una excelente calidad. Nuestro café es tostado semanalmente en nuestra propia casa de tueste. Con esto, aseguramos un producto siempre fresco. En Café Amati encontrarás diferentes variedades de café, arábico y blends. Ingresa a www.cafeamati.cl para conocer todo sobre el mundo Amati, la cualidad de un café fresco. Especial para un día largo. Escuchas Cuento Corto. Aquí estamos, Jenny Cavallo y Paz Bascuñán, hablando del consumismo. ¿Eres consumista? ¿Qué consumes? ¿Eres consumista responsable, consciente? ¿O eres un consumista ansioso, desconectado, que te gana el deseo y el placer que te provoca esa dopamina de la camiseta que te compras? Que además has de saber, ¿saben cuántos litros de agua se ocupan para la producción de una sola camiseta? ¿Cuánto? 2.700 litros de agua. No. O sea, la necesidad de agua de una persona durante dos años y medio se gasta en una camiseta. No, es brutal. Es brutal. Es brutal. Es realmente deprimente. Ya, no hablemos de eso. Sí, pero es que es interesante saber, porque sé que yo tengo imágenes, cuando yo me voy a comprar algo que realmente no necesito tanto, pienso en esos basurales que se ven desde el espacio. Y que uno de esos está en nuestro desierto de Atacama. Y digo, no, no lo necesito. Dicen que el 85% de lo textil que se produce en un año termina en vertederos. Uy, pero bueno, no solo ropa consume el ser humano, también consume diversas cosas. Por ejemplo, tú decías que tu marido consume harto clavo y material de construcción. Hay otras personas que consumen comida, hay otras personas que consumen, no sé, películas, libros. Estamos hablando como de la compra desmedida y sin una necesidad real. Pero puede ser cualquier tipo de cosa. Y qué define qué es lo que tú más compras es tu personalidad. Porque cada persona reacciona diferente a los estímulos. Por ende, cada persona va a buscar esa dopamina en cosas distintas. Y eso lo sabe muy bien el mundo del marketing y de la publicidad. Porque lo tiene estudiadísimo. Psicología del marketing. Hay gente que se dedica a eso. Entonces, de acuerdo a tu personalidad, es lo que tú normalmente vas a tener tendencia a consumir más. ¿Y te ha pasado que, por ejemplo, tú hablas de algo? Como, oh, tengo tantas ganas de comprar, no sé, o pucha, necesito una estufa. Y que después abres Instagram y te salga la estufa. Es terrible, porque nos escuchan. Nos monitorean, obvio, todo el tiempo. Ay, tengo miedo. Bueno, pero ya están todos nuestros datos ahí. Lo importante es que uno no tenga tantas cosas que ocultar. Porque de que lo saben, lo saben, yo creo. Lo saben y te manipulan. Porque ahí te sale la estufa y tú terminas cayendo y compras la estufa. Bueno, pero la estufa igual es más noble, te da calor. Pero con cosas más bobas, como la crema, por ejemplo. Pero no es tan boba. Es boba cuando tienes 10. Sí. Sí, es súper boba. Porque finalmente termina usando la que era para la cara, la termina usando para la pata, porque ya estaba en silla. Entonces, eso está súper equivocado. Pero no, no se mide porque la crema también puede ser autocuidado. Claro. Pero ¿para qué 10? ¿Para qué 10? No tiene ningún sentido. Pero mira, acá se villaza, dice, ah, Dios mío. Dios mío, vamos a ver. Dios mío, santo señor. A ver, ¿qué es lo que dice la people? La comunidad se expresa. Hashtag cuento corto. Hoy aquí se villaza, dice, ja, 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 últimamente mi debilidad son las lanas. Aún no termino de tejer algo y ya quiero más lanas. Sobrepasarían mi debilidad por los perfumes y zapatos. Perdí la cuenta los proyectos que tengo por tejer. Pero tiene encargos. O sea, está beneficiando a otras personas como con su compulsividad al tejido. Bueno, no sé de qué se los teja todos para ella. Pero tiene hartos pedidos, dice. O encargos. ¿Tiene pedidos? No, encargos no. Le dice, no, proyectos. ¿Proyectos? Proyectos. Lo vuelvo a mirar y soy tan feliz cuando lo puedo comprar. Llegué a tener más de 70 pares de todas las temporadas. ¿Dónde lo guardas? Me dije, te regalé los de taco porque ya no lo uso. Pero bueno, ahora compro tacos bajos, cariño. Los debo guardar en el refri donde le quepan. ¿Y en qué momento los usa? Tendría que cambiarse cuatro veces al día para poder usar 70 zapatos en un mes, ponte tú. No sé, ¿cuándo? Imagínate. Deben haber zapatos que nunca he usado. Yo me atrevería a pensar que los tienen algunos en caja con una etiqueta. Absolutamente. Pero no la vamos a juzgar. Y además que digamos que en Chile como que tampoco uno sale tanto. Yo no sé, yo aquí no salgo tanto. ¿Quién es la persona que sale en harto? Tema para otro capítulo. Sí. ¿Quién sale tanto? ¿Quién sale en la semana? ¿O quién se cambia tanto de ropa? Mira, yo que te viajo harto a España porque tengo el... Ay, David dice que es su mami. ¿Se cambia harto de ropa? ¿Sí? ¿Y por qué motivo? Pero tiene mucha ropa, pero la usa. ¿Te gusta ponerse todo, pero se lo pone en la casa como para tomar desayuno o sale? Siempre antes de pintar y con... Saluda a la mamá. Sí, mi amiga Ita Chaparro. Ella, por ejemplo, en la pandemia, ella todos los días se vestía, se hacía el pelo, se maquillaba. Yo pasé toda la pandemia con el mismo pijama. Sí, pero ¿te duchabas? Pero día por medio, ponte tú. Es que yo necesito ducharme, la ropa es posterior, pero necesito ducharme porque ahí siento que me saqué la noche que comienza el día. Y a veces me duchaba y me ponía el pijama de nuevo, pero duchaba. Entonces como que partíamos de cero. Hay que hacer esa... Es recomendable tener esos hábitos. El hábito de ducharse en la mañana. Sí, lavarse el potito. No, pero también es bueno una recomendación como para el estado de ánimo. Como comenzar de nuevo, sentirte lleno de energía. Yo lo recomiendo. A mí la ducha no importa tanto. No, no lo necesitas para sentirte llena de energía. Soy olorcita, además. No, lavarme el pelo sí. Pero esa transición entre la cama y tus actividades no hay. Me da lo mismo. Yo era de las que iba al colegio con el pijama debajo de la blusa. ¿En serio? Sí, sí. Y era rosado. Y no sentía que estaba en matemática y era como que estuviera ahí durmiendo. No, me da lo mismo. Como que era caliente. Es que yo soy muy friolenta. Entonces a mí la ropa, sacármela no me gusta. Escusas. Escusas. Ya, pero yo nunca he sentido ni un olor o nada. Es que no tengo olor. Siempre voy limpio. Sí, no tengo olor. Soy lo más. Bueno, por eso debe ser. Además que yo creo que no hace bien ducharse tan seguido. Bueno, a ver. Opinen. Se me ha listo la piel, de verdad. La seca. Opinen si se ducha o no se ducha ni cada cuánto tiempo. Mira, acá el lucero de Castilla 2021 dice, la verdad, no lo soy. Soy lo más fome que hay para comprar. Incluso y tal, súper me da lata. Prefiero que lo haga mi esposo y comprar ropa peor. Una lata, tener que probarme la ropa y saber que ya no me queda la talla S. Ella puso. Nada, bromita. Pero no, la verdad, no soy consumista. Bueno, es el otro lado de las personas que no compran nada, nada y que les da lata todo. A mí, por ejemplo, me da gusto ir al supermercado. Como que me relaja. No sé si me está actuando subliminalmente la música que ponen, pero como que agarro el carrito y me relajo. Normalmente compro lo mismo, pero es un lugar en donde... ¿Qué te relaja de esa experiencia atormentadora para mí? Como que se detiene el tiempo y en general yo no converso tanto en el supermercado. Entonces es un tiempo como de silencio. Es como que no pienso. Tampoco como una especie de meditación en movimiento. Empujando el carro, metiendo el cereal, me relaja y voy todos los días casi porque siempre se me queda algo. Qué horror. Y uno va por una cosa y sale con tres. Bueno, pero... No, yo odio ir al supermercado. Encuentro la paz en distintos lugares. Sí, yo no encuentro la paz en el supermercado. Compro como en el almacén del frente. Me gusta así comprar chiquitito. Todo lo que sea parecido a un mall o una cosa muy grande donde vendan muchos productos me agobia, me colapsa. Ah, bueno. Puede ser por el ruido. Sí, el ruido, la luz, tanto producto, tanta, tanto que decidir entre una cosa u otra, no. Debe ser que yo voy a un espacio seguro porque voy siempre al mismo que es chico y compro más o menos lo mismo. Entonces me quedo al lado. Es un supermercado chico, es de los chicos, porque cuando voy a uno grande me canso y me quiero ir. Que es lo mismo que me pasa cuando entro a un mall, que es como me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir y llevo tres minutos. Pero claro, en el supermercado chico no. Sí. Hoy día, por ejemplo, fuimos a... Tenemos ensayo en el Mori del Parque Arauco de nuestra obra, que pasamos el dato. Estamos aquí con Jenny Cavallo, Paz Bascuñán, Encuento Corto, nuestro programa de 6 a 7 todos los días. Y tenemos nuestra función que vamos a estrenar el primero de agosto y es en el Mori, que queda en el Parque Arauco. Y hoy día fue como un poco angustiante porque yo me perdí un poco para llegar al teatro. Me perdí y estuve ahí en el mall y una escalera y la otra y Dios mío, empecé a transpirar, no voy a llegar nunca. No, no me hace bien el mall, no me gusta. Pero miren, aquí Fabiola Ecodiseño dice, consumo consciente, compras inteligentes, hacer una disciplina del reciclaje textil. Del 100% de nuestro closet solo usamos el 20%. No estoy en contra de comprar, pero sería ideal que esa ropa que no ocupas la lleves a hacer tanto, la lleves para que tanto talento nacional pueda hacer magia con ella. Y así reducir el impacto de esta gran problemática. Importante no olvidar que somos el vertedero mundial textil en nuestro norte, donde se forman micro basurales de ropa llegada de otros países. Por eso es importante tomar conciencia y preferir la ropa del futuro. Gran, gran aporte, Fabiola. Gran aporte. Gran aporte. Ella está ahí como postulando a ganarse invitaciones para ir a ver su asumente. Sí, absolutamente. Pero pónganlo, si quieren las entradas, pónganlo también ahí para saber. Sí. Lucila.araneda.7 dice, ve ellas cómo están, muy bien y tú. Consumista yo y pone un monito así como pensando, sí, a veces, sobre todo cuando estoy con problemillas. ¿Viste? Que sí, pues sí, es una manera como de canalizar la angustia y de buscar un poquito de placer. Vamos de compra. Abrazos llenos de energía desde Osorno. Abrazos también para ti, anduvimos por allá con las mamis el año pasado. Se debía poner de moda que cuando uno se siente como con angustia, con algo, uno se vaya al parque. Vaya a la plaza cercana. Abrace un árbol. Es que eso en general no te da placer. Abrazar un árbol te da felicidad. Y la gente anda buscando el shot. El placer, el shot. Concentrado, condensado, como para tapar el hoyo. Claro. Tienes toda la razón. Sí, pero yo recomendaría ir a la plaza y abrazar el árbol. Porque eso te va a dar un bienestar a mediano y largo plazo. Así que de toda manera, meditación, abrazar el árbol, sacarse los zapatos y caminar por el pasto. Es real. Eso es muy recomendable y es absolutamente real. Sí, eso como que te estabiliza. Lo hemos comprobado. Lo hemos comprobado. Nosotras somos de esas señoras que se sacan la zapatilla ahí en el parque. Oye, mira. Vinca Osa dice, últimamente, Shane y Temu. No vamos a juzgarla a ella, para nada. Pero Shane está en esas, porque está la fast fashion y está la super fast fashion. ¿Ya qué es eso? Y Shane es super fast fashion. O sea, ya son, pero una producción, pero absolutamente bajo costo, baja calidad. Cambios de temporada, o sea, te hacen como sentir que ya lo que te compraste la semana pasada, ya, perdón, pero que lo suele todo. Porque antes los cambios de temporada eran dos. O sea, había la moda verano. Otoño, invierno. Otoño, invierno, primavera, verano. Más ahora no es así. O sea, salen cientos de temporadas diferentes. El problema es el desecho. Y claro, ¿y qué se hace con toda esa ropa? Que te dura poco, que es de mala calidad. Que además, la gente que trabaja en esas empresas de textiles gigantes, trabaja en malas condiciones, porque ¿por qué esa ropa es tan barata? Pero la gente cae por el precio. Exactamente. Porque dice, mira, esto es hermoso y vale muy barato, pero vas a tener que comprarte otro la siguiente semana y otro la siguiente semana, porque además no son de buena calidad. Y además que, claro, o sea, es tan grande el daño que hace, porque pues ya, termina en el vertedero, generalmente son cosas sintéticas. Como ya el vertedero está gigante, se quema. Y eso es tóxico. Entonces, al final, es un ciclo que nos va haciendo daño. Y a cabo de mundo. A cabo de mundo. Hay un paso al cabo de mundo. Vamos a dejar fotos de los basurales para que cuando vaya a comprar, diga, ah, el basural. Mejor comprar poco y bueno y que te dure que estar generando tanta basura. Sí, exactamente. Oye, compra problemática. Porque uno puede decir, sí, a mí me gusta comprar. Yo compro mucho, yo tengo problemas. ¿Cuándo podemos darnos cuenta de que tenemos problemas con respecto a la compra? Uno, tenías muchas cosas en tu clóset con etiqueta y sin usar hace mucho tiempo. Eso es una señal. También, endeudarse y tener problemas financieros por gastar más de lo que puedes comprando cosas que no necesitas. También, generar ansiedad o estrés cuando te das cuenta que no puedes comprar algo y eso te afecta realmente emocionalmente. También, cuando compramos para sentirnos mejor. Ojo ahí. En vez de sentarte y mirarte y decir, a ver, ¿por qué me siento mal? También, cuando la compra y todo este mundo interfiere con las relaciones personales o laborales porque destinas demasiado tiempo a comprar. Todas esas son señales rojas que te pueden estar indicando, amigo o amiga, que tal vez estás empezando a tener un problema. Pero, ¿cómo? O sea, destinarte demasiado tiempo. En el fondo, no sé, pues viene el fin de semana y me voy a meter a un mall a comprar, a comprar, a comprar. No constar con los niños porque tengo que ir a hacer algo y vas al mall. O no me voy a juntar con nadie porque tengo algo que hacer y vas al mall. O en el trabajo estás mucho rato en el computador comprando en vez de haciendo tu trabajo. Cuando empiezas a interferir en tus relaciones. Sí, yo creo que el tema de que ahora uno pueda comprar online es súper fuerte. Estás a un click. Porque es muy fácil. Es que ya no hay trabas. Claro, no hay trabas. Ahora es muy fácil. Es como de verdad hago click y llega y además llega como al día siguiente. Sí. No, 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 yo esa puerta no voy a abrirla. No, 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 no. No, no voy a abrirla. Mira, Viloche dice, soy consumista, me gusta gastar en la buena mesa, pero los tacos son mi obsesión. Intento ser consciente con el planeta, pero nada se me dificulta. ¿Los tacos? ¿Comida mexicana o zapatos? Sí, nunca vuelvo a salir, pero si una pinta me tinca, ah, no, los tacos del taquito alto. Porque puede ser congestión vehicular o zapato o comida. No, es que además es divertida porque dice, me gusta gastar la buena mesa. Yo pensé que era en comida. Por eso, claro. Yo pensé que era en comida y que dice, ah, ese taco tras taco. Sí, no, se puede ser para que no se confundiera. Pero no, era el taco alto. Bueno, pero ahora dice que anda cuan pituca sin luca. Así que, bueno, ahí. Costos, beneficios, hay que evaluar y hay que aprender también. O sea, la idea es que ya, bueno, me volví loca, pero aprendamos y no vamos a repetir lo mismo. Y Lorena dice, soy adicta a los perfumes, zapatos, ropa, viajes. Solo se vive una vez. ¿Viste? Solo se vive una vez. Pero ¿por qué se relaciona como el tener cosas con la felicidad? Porque te vas de placer en placer. Es como cuando la gente que es adicta al enamoramiento y no es capaz de sostener en el tiempo relaciones largas. Porque quieren nuevamente volver a sentirse enamorado nuevamente. Entonces, cuando entramos en la otra fase, que es la del amor, que es, comillas, más fome, porque hay menos adrenalina y ya se trata de un proyecto. Exacto, es fome. Entonces, colapsa y es como ya no me siento enamorado y vuelta a encontrar a alguien para vivir la primera etapa del enamoramiento. Es pasar de pic en pic en pic. Y la gente que compra, viaja y está siempre llena de estas actividades, pasa de pic en pic en pic. Y bueno, es una forma de vivir. ¿Eso se podría decir que es como gente adicta a la adrenalina? Gente adicta a la adrenalina o al placer. Como hedonista y en el fondo nos está buscando un estado más zen de plenitud. Que la felicidad está asociada a eso, como hablábamos la otra vez, que es un estado que dura más tiempo, es que es más tranquilo, más sereno, más contemplativo y que se asocia como a la paz. Sino que lo que está buscando es entretención, pasión, adrenalina. Entonces, claro, son estas personas que se llenan de todas esas actividades que obviamente tienen un costo también, un costo energético y hay una dependencia emocional en relación a esas actividades. Emocional, porque las necesito para sentirme bien. Si tú le sacas todas las cosas y las dejas sola y tranquila en una habitación, se puede desesperar. Porque necesita ruido. No puede lidiar con eso. No puede lidiar con el silencio, no puede lidiar consigo mismo porque necesita un accesorio. Ahora, ¿qué hacemos? Porque esta cultura en la que estamos hoy día inmersos es súper hedonista. Sí. Y te hace sentir eso. Todos los mensajes apuntan hacia allá. Que si no tenés el... Si no estáis a la moda, con la pinta, con el auto, con el... Eso también a mí me llama mucho la atención acá. Yo tengo el mismo auto desde hace 18 años. Bueno, ya tengo restricción como tres días, así que ya es momento de cambiarlo. Pero a la gente le llama mucho la atención eso. ¿Y seguís con ese auto? Y yo digo, sí, pues, ¿por qué no? Me gusta. Me gusta el auto. Pero también te pone en traba. Acá como que te premian como porque el auto como que tenga menos años. Es como, es... O sea, todo te invita a consumir. Obsolencia, obsolencia, obsolencia programada. Sí, pero ya las cosas tienen una obsolencia demasiado rápida. Sí, para los que no saben, se llama así como a la creación de productos que tienen una fecha de vencimiento determinada previamente. Por ejemplo, vamos a diseñar este refrigerador que tiene que durar cuatro años. Y así la gente lo bota y nos vuelve a comprar un refrigerador. O otro producto. Se supone que ahora están diseñando las cosas así, no para que duren toda la vida como era antes, que uno vivía la vida entera con un producto. Pero ahora van a estar obligados a poner cuánto es el tiempo de, ¿cómo se dice la palabra? Obsolescencia. Obsolescencia, obsolescencia. Díganos los amigos que están viendo aquí. Sí, obsolescencia. Vida útil, vida útil, vamos a decir más fácil, ¿cierto? Van a estar obligados a ponerlo. Obsolescencia. Obsolescencia, claro. Uno va a tener que decir ahí, obsolescencia, no sé, seis años. Ah, entonces ya es oficial que esto es así. Claro, entonces sí, totalmente. Porque antes uno decía, oye, ¿por qué estas cuestiones se echan a perder? No, porque seguramente las diseñan así. Ahora es oficial. Ahora va a tener que decir, va a tener que decir su fecha de vencimiento. Y entonces tú puedes elegir entre el refri que sale la obsolescencia de 15 años o el que sale 6. Y te vas a comprar el de 15. Y los precios van a variar. Bueno, me parece muchísimo más honesto. Mucho más directo. O sea, porque tantas cosas que, ¿dónde vamos a...? La basura. La basura, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con ella? Sí, no le angustia eso de repente cuando sacan la basura de la casa, como decir, tanto generé hoy día, tanta basura. Sí. Era necesario. ¿Tú reciclas? No. ¿Por qué no, Jenny? No, porque vivo en un departamento que no tengo espacio para poner los contenedores. Pero en el edificio sí hay contenedores para que la gente... Ahí sí, separamos las botellas de plástico, separamos como tres o cuatro cosas, no toda la basura. Pero sí las botellas de vidrio, las de plástico y ponte tú los cartones. Eso sí. Y ahí entonces después pasa un camión, lo retira y bla, bla, bla. Ahora yo siempre he tenido la sospecha de... Uno queda con la conciencia tranquila porque separó la basura. ¿Qué pasa con eso? ¿Y qué pasa? ¿Hay alguien que haga un seguimiento o simplemente uno queda feliz porque entregó la basura y después llegan, juntan todo y hay otra montaña? A mí una vez me dolió tanto que un amigo en común que tenemos, de hecho, oigal, dijo, oye, no, si eso después lo mezclan. Y lo llevan a un partadero. Yo llevo años, sí, nada más que me sacrifico, el PET1, el PET2, el PET3, toda la división hago. Pero yo no le creo, yo no puedo creer que hagan esa maldad. Es que cuesta creerlo. Pero también no sé si está tan desarrollado el sistema como para que utilicen, reutilicen toda esa basura. No sé qué pasa. No, yo creo que ahí debe haber otra selección. Eso vamos a investigarlo. Vamos a investigarlo para ponerlo como tema y qué lugares resultan, qué lugares no. Porque claro, hay una voluntad detrás y hay un trabajo detrás cuando uno recicla, una conciencia al respecto, pero claro, la cosa es que llegue a buen puerto. La cosa es que llegue a buen puerto. Si no, uno pierde la fe. Oye, mira, aquí Beatriz Zúñiga dice, Debo estar para psiquiatra, compro una vez al mes y cada 15 días verduras o frutas, ropa muy poco, compro de muy buena calidad y por necesidades y modernizar mi ropero. Dos, tres cosas por temporada. No entiendo a esa gente que compra porque hay liquidación barata por término de temporada. Bueno, eso pasa también. ¿Pero cómo se llama ella? Beatriz Zúñiga. Beatriz, ¿por qué dice que está para psiquiatra porque compra verdura una vez al mes? Yo compro toda la semana. No entiendo, yo compro dos veces a la semana. Yo creo que lo que más compro en la casa mía es fruta y verdura en particular, porque yo no como carne roja, entonces como que en la casa comen poca carne roja, pero comemos mucha fruta, mucha verdura y esas cosas no se pueden comprar tan a largo plazo porque se echan a perder. Entonces voy yo creo que como dos veces a la semana a comprar fruta, por ejemplo. Ya, yo compro una vez a la semana fruta. Ya, entonces amiga, una vez al mes está bien. Está súper bien. Más encima si no se te echa a perder, o sea, una maestra. El platanito que llegó el día uno. No, claro, el día 15, ¿cómo estará? Y la criatura no se come el platano negro. No, pues hoy día que yo tenía tanta hambre, de repente estaba así buscando algo en mi cartera y sentí como mal olor. Que qué raro, si esta cartera la lavé hace nada. Y de repente en un bolsillo encontré un plátano. ¿Qué grande tu cartera? Sí, es grande, es que tiene mucho bolsillo y me lo comí. Pero pasita, si tenía mal olor, ¿por qué ahora estás contando que te lo comiste? Bueno, porque tenía mucha hambre y no podía abrir el termo. ¿Estaba podrido el plátano? No, pero es que yo creo, yo soy de las que piensan que los plátanos no se pudren. ¿Pero estaba negro? Estaba un poquito negro, pero no creo que eso sea malo. Bueno, hasta ahora no veo síntomas. No, para nada, no, mira, lo disfruté tanto, tanto. Oye, dice León, a ver, dice, consumo ropa usada, crema, soy bastante consciente al comprar, me hago la pregunta de rigor, ¿de verdad lo necesito? ¿Y cuál es la respuesta? Escríbenos. Ah, que a veces sí lo necesita y a veces no lo necesita. No, mira, en mi casa en general compramos cosas cuando las necesitamos. Estaba pensando que los niños también. Bien, cuando ya se les está haciendo una papita en el calcetín, yo les compro calcetín. Pero siempre como lo que necesitan, y por ejemplo mi hijo tiene un par de zapatillas, porque yo normalmente le compraba dos, para el colegio, otra, y la segunda nunca la usó. Me pasó dos veces, entonces la zapatilla, la dos, quedaba nueva y la regalaba nueva, pero nueva, o sea, obligado la uso una vez. Porque la criatura le gusta una y necesita una. Y no quiere otra y no quiere pensar en cosas también. ¿Qué lorcito tiene esa zapatilla? No, con talquito, patita de viñitos chicos, pero hasta que se le rompe. Y ahí pasamos a la segunda. Entonces yo aprendí y ahora le compro una. Y ponte tú lo mismo, buzo, tiene dos, tres, y no quiere cambiarlo, no quiere más, hacerlo lavamos y se pone el mismo, el mismo, el mismo, no le interesa para nada. Como que se apropian de una tenida, hay como un uniforme. Hoy en la mañana no encontrábamos las zapatillas. Entonces yo entré en pánico, me sentí mal la madre, porque dije, ¿qué pasa si este niño no encuentra las zapatillas? Si se le quedó en otra parte, tiene que ir al colegio para tapelar. Que no tengo alternativa, tiene una zapatilla y tiene las botas de agua. ¿Tendría que haberlo mandado con botas de agua? No, lo buscábamos, buscábamos y al final estaban ahí debajo de un mueble. Pero pensé, ¿lo mando con botas de agua? ¿Será un trauma para él? Después, a los 30 años en terapia, como mi mamá me mandó con botas de lluvia, porque no tenía más zapatos. Bueno, entonces pensé que hay que, bueno, igual tener ahí un plan B. Pero para contar que en general somos poco consumistas y el que más consume de ponte tu ropa y todo en la casa es mi marido. ¿Ah, sí? Sí, él se preocupa mucho más de su aspecto, de su presentación personal que yo y que los niños. Pero, ¿qué clóset es más grande, el tuyo o el mío? El mío, y él me reclama, sí. Ah, ya. Sí, pero igual a mí me gusta, me gusta. Yo lo conocía así, se preocupa. No sé si se compra tanto en volumen, pero sí cosas así como más bonitas y combina y sí. Ahora, ¿qué gasto de plata más horroroso que el de comprar zapatillas a los niños? Porque eso pasa que, o zapatos, porque les crece la patita tan rápido. No cuando le compras solo un par. Ah, claro, tienes razón. Porque ya cuando no le da más, ya la cosa está realmente usada. Está realmente destruida. Ahora cuando zapatillas están rotas y hay que botarlas, ¿a dónde se botan? Porque también me ha problema botar cosas así contundentes a la basura, no sé dónde dejarla. No, no tengo la respuesta para ti. Claro. Porque claro, si una zapatilla que está... Con hoyo, no se puede regalar. Porque lo otro es que también regalo harto, como las cosas que en buen estado las voy haciendo circular los familiares y amigos. Tenemos como ese hábito. Sí, nosotros también. Familiares y amigos heredando la ropa y todos felices. Eso es bien bonito. Yo tengo ropa, no sé, de la hija de la Antonia Segez, ponte tú y de repente se la veo a la hija guagua de mi hermana más chica que está con la ropa que heredó la Leonor, después la Blanca, después la Paloma, después ahí ahora está la Aurelia. Digo, qué lindo por todos los lugares que ha pasado esa ropa. Y además porque como crecen rápido, quedan buenas. Sí, porque no es la ropa del fast fashion, porque esa no te dura tantas generaciones. Hay que reutilizar. Sí. Ahora yo, una cosa, yo tenía tanta ilusión de que mi hija calzara lo mismo que yo. ¿Y no? Y no, o sea, ya tenemos el pie del mismo porte. Pues yo calzo poco, yo calzo 36 y ella ya está llegando al 36. Pero no sabemos si le va a crecer más la patita. Sí, pues yo creo que le va a crecer más. Yo le digo, mira, todos estos zapatos vas a desperdiciar. Yo los he guardado toda la vida, he guardado todo esto para ti. Y te va a crecer la patita. No es culpa de ella si le crece la patita. No, sí, sí, no es culpa de ella. Pero me hubiera gustado que se hubiera quedado con mi misma talla. Ponle unas cintas así como la bailarina de ballet o la japonesa. Para que no le crezca la patita. Bueno, estamos hablando del consumo, del consumismo aquí en nuestro programa Cuento Corto. Y ustedes saben que nos pueden hablar siempre, todos los días a través de las redes. Y lo hemos abordado desde diferentes perspectivas. El consumo como algo natural porque necesitamos por sobrevivencia. Y de ahí una amplia gama hasta llegar al consumo problemático. Y rayando también la adicción. Lo hemos visto desde el marketing, desde la psicología, desde lo emocional, desde como lo vital. Bueno, fenómenos que se pueden analizar de diferentes maneras. Exactamente. ¿Y Cuento Corto qué dirías? Cuento Corto diría amigo o amiga, compra lo que necesites. No compenses los vacíos emocionales con cosas porque además de hacerle un daño al planeta, no vas a resolver tu problema. Yo me diría a mí misma realmente. Misma. Basta de cremas. Basta de... No, hacer la pausa. Respirar un poquito, unas tres veces y decir realmente lo necesito. Porque yo antes tenía otra frase que era, ¿por qué lo valgo? Como era culposa pero ya no soy culposa. Entonces ahora compro un poquito de más el producto. Entonces ahora voy a decir, ¿realmente lo necesito? Buena pregunta. Hay que hacerse preguntas antes de consumir. Sobre todo porque nuestro planeta está un poquito sobrecargado. Así que eso, pues le dejamos ahí. Se la dejamos dando bote para que piense usted cómo es con su comportamiento con la compra. Que tanto nos llama el mundo de hoy. Y nos despedimos entonces hoy día de nuestro cuento corto. Gracias por haber participado. Vamos a mandarle mensajito a nuestra... Ganador o ganadora. Vamos a evaluar y nos vamos a contactar con la persona. Sí, nos vamos a contactar porque bueno, llegaron mucho más mensajitos. Entonces los vamos a leer ahora. Y yo misma me voy a contactar para regalarle su entrada. Para ir a ver nuestra obra SOS Man. Mañana podemos contarles quién fue. Exactamente, mañana les contamos al aire. Pero queremos leer todos los mensajitos primero para que sea justo. Lo justo es justo. Justo es justo. Mañana nos vemos. Formación completa. Vamos a estar las tres. Amigas, mujeres y compañeras acá haciendo el programa. Y nada, va a haber una nueva pregunta. Una nueva pregunta que se las dejamos por redes. Besitos mil. Chao, chao. Chao, chao. Que lleguen bien a la casita. Besos. Esto fue Cuento Corto por la 92.9. Paz Bascuñán, Jenny Cavallo y Loreto Aravena regresan mañana. Quédate en la clave. Ya llega Metrópolis PM. 92.9. La clave me escucha. Un, dos, tres, go. Acelera la venta de tu auto con chileautos.cl. El sitio de vehículos nuevos y usados más visitado en Chile. Publica tu aviso de forma fácil en la mejor vitrina. O encuentra así de rápido el auto que buscas en 300 de alternativas con opción de financiamiento. También podrás ver Test Drive, noticias y todo lo relacionado con el mundo automotriz. Todos los autos están en chileautos.cl. Viejo, viene la niña con los nietos de visita. Pero si vinieron ayer, pues. Bueno, pero. Y antes de ayer también. Y toda la semana pasada. Es que nos quieren mucho. Sí, la verdad, Rosa. Es porque tenemos la casa calentita todo el día. Con la Araucana estás más cerca de tener calorcito para rato. Aprovecha nuestros descuentos exclusivos para trabajadores y pensionados en parafina y gas. Búscalos en laaraucana.cl. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social. Fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.